Atención todo el país porque YPFB firma venta de gas con un estado brasileño y vamos a conocer todos los detalles de esta mañana porque nos acompaña en nuestros estudios de la red Bolivisión en Santa Cruz el licenciado Gonzalo Saavedra Escobar quien es vicepresidente nacional de operaciones de YPFB. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias Nicole. Importante dar a conocer a la población esta noticia. Es importante porque se abre un cliente más para Bolivia, para YPFB. Hemos suscrito el día de ayer un contrato en firme con un cliente distribuidor de gas en el estado de Mato Grosso, un cliente importante que es MT Gas. Es un contrato en firme para poder vender hasta un millón de metros cúbicos día, a partir del mes de octubre hasta diciembre del próximo año. Y seguramente esto nos va a abrir más clientes, más volumen y eso es bueno para YPFB y para el estado porque eso significa más recursos para todo. ¿Qué involucra al licenciado estas operaciones al vecino país? Bueno, significa que estamos en ese proceso de internacionalización, no solamente es el cliente Petrobras, hoy ya vendemos a AMBAR que es otro cliente privado en Brasil, en el Mato Grosso. Se suma ahora MT Gas y estamos en la búsqueda de más clientes, toda vez que el mercado de consumo de gas natural en Brasil está desregularizándose y bueno, es una oportunidad para nosotros para llegar a los clientes de manera directa, a los directos consumidores o a los principales distribuidores en Brasil. ¿Aquí de qué manera se realizan los envíos? Es a través de un gasoducto que tenemos el GOV hasta la localidad de San Matías, es un gasoducto que tiene una capacidad de 4 millones de metros cúbicos día, se puede ampliar hasta 7 millones, hay toda esa oportunidad para poder seguir abasteciendo de gas directamente a los consumidores brasileños. Si hablamos de lo económico y de los beneficios que traerá este tema de exportación al país, ¿cuáles son? Bueno, en la medida que vayan sumándose más volúmenes, esto significa más recursos porque son volúmenes de gas que van directamente a un precio competitivo, eso quiere decir que nuestros precios son favorables en el sentido de que competimos con el gas de importación que también Brasil lo tiene a través del GNL y bueno, nosotros tenemos que llegar con un precio más competitivo a los precios internacionales GNL y eso es lo que estamos logrando en estos días. ¿Durante cuánto tiempo, licenciado, se deberá cumplir este contrato? Bueno, este contrato, como le decía, está hasta diciembre del año 2020, pero con la posibilidad de renovarlo y de ampliar los volúmenes. Como le decía, el ducto tiene una capacidad de 4 millones, ya estamos enviando 2.2 a AMBAR, 1 millón ahora estamos enviando a MTGAS y todavía tenemos un margen hasta los 4 millones y una posibilidad estableciendo sistemas de comprensión a lo largo del ducto y llegar hasta 7 millones. ¿Aquí de qué manera se trabaja para poder realizar este tipo de alianzas y contratos con el vecino país de Brasil? Bueno, hace algunos meses se han suscrito convenios de cooperación con las gobernaciones del estado de Mato Grosso y Mato Grosso del Sur, no solamente para el tema de gas natural, sino también para GLP, para Uria y el objetivo es llegar a los principales consumidores con estos productos que hoy nosotros también exportamos a los países vecinos como Argentina, Paraguay, Perú y el gas no deja de ser un recurso importante. Estamos exportando al Brasil a través de un contrato con Petrobras, pero también estamos en la búsqueda de otros clientes de manera directa y eso nos favorece porque tenemos un abanico de distintos clientes con los cuales podemos ir ampliando nuestra capacidad de venta y eso significa más recursos para todo el país. Más recursos también y beneficios para el país. Así es, porque todo lo que YPCB logra vender en cuanto a nuestros productos que son nuestro gas natural, nuestro GLP, nuestra Uria y ojalá muy pronto en el año 2024 polipropileno cuando se construya nuestra planta de polipropileno, significan recursos que ingresa al estado y obviamente eso se redistribuye a través del sistema financiero del estado a las gobernaciones, a los municipios, a las universidades. Por eso que cualquier venta que hagamos como YPCB es beneficioso para todo el país. Las palabras del licenciado Gonzalo Zavedra Escobar que hoy nos ha acompañado en la revista El Día de Bolivisión. Muy amable, gracias por venir. Vamos a continuar con más. Gracias. 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 Gracias.